hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un gorrito como el que lleva mi dorichan este gordito tan pequeñito y tan simple de hacer pero antes de empezar con el vídeo no olvides visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son instagram pelucita y un bajo vídeos mi patrón pelucita mis grupos en facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y mi tienda en facebook tienda pelucita donde también puedes conseguir muñequitas como midori y también los gorritos ya he hechos porque los vendo y muchas otras cosas y ahora sí empecemos con el vídeo materiales bueno para hacer este gorrito vas a necesitar muy pocos materiales porque es bastante sencillo solamente de unas tijeras un marcador y una regla para ayudarte a trazar el patrón una aguja y un hilo de cualquier color que a ti te guste yo prefiero el blanco porque resalta más sobre la tela y es mejor si es un hilo de bordar yo no tengo entonces voy a usar un hilo de coser pero el hilo de bordar se va a notar más y por último una tela del color y del tipo que tú prefieras yo escogí pañol en sí o fieltro el color lavanda bueno para hacer el gorrito lo primero que tienes que hacer es tomar las medidas de la cabeza de tu bebé yo le voy a hacer un gorrito a elisa que es la bebé soy de leve bot no la tomé con ningún metro y nada se lo tomé a mano alzada la medida la medida que tienen que tomar es lo que mide esto la circunferencia de su cabeza y esto desde la frente donde empieza el gorro hasta atrás donde termina esas son las únicas medidas que necesitan una forma fácil de saber la medida es tomar un gorrito de tu bebé que ella tenga por ejemplo elisa vino con este y lo que vas a hacer es esto yo aquí ya tengo el gorrito cortado eso es en forma de triángulo nada más tan simple como eso lo que hace es lo siguiente a ver si lo puedo mostrar bien tomas el gorrito y la base del gorro sería el doble de lo que es el gorro que tú tienes de tu bebé ven aquí hay una mitad y aquí hay otra mitad lo ven y esta medida que es desde la frente hasta la nuca también es el doble del gorrito empieza ahí una mitad la otra mitad es muy fácil entonces marcan cada extremo del triángulo y luego con el marcador los unen y lo cortan y ahí les queda el triángulo para el gorrito ahora para coserlo vamos a tomar el gorrito y ponérselo así como nosotros nos gustaría y coser los dos extremos que quedan aquí los ven me ha quedado un poco largo a mí pero no importa es lo de menos vamos a coser eso bueno ya está como ven ya lo he cosido olvidé mencionar también que si quieren en realidad pueden hacerlo con pegamento en vez de coserlo a lo mejor es más fácil para ustedes para las que son chiquitas tienen que pegar los extremos y luego esta punta la doblan así y también la pegan ahí y le pegan estas partes así se las unen y las pegan y esto también pero nosotros no vamos a coser porque para mí queda más lindo y más como un gorrito al estar cosido porque el pegamento lo pone duro así que ya terminamos con esta parte de aquí así que voy a coser este extremo y luego estas partes bueno chicos aquí hemos terminado de coser el gorrito para lisa ven le cosí las puntas y los lados si ustedes quieren también lo pueden coser a máquina no hay problema de hecho va a quedar mucho más lindo y ahora lo que vamos a hacer es darlo vuelta y se lo voy a probar a lisa para que vean cómo le queda hay que darlo vuelta muy bien que queden bien las puntitas así bien y ahora si lo probamos que le cura bien las orejitas miren qué bonita miren qué linda tiene como cuernitos orejitas parecen orejitas como de gatito o algo por el estilo ay es muy buena es muy buena si quieren ustedes pueden dejarlo así al gorrito y ya lo dan por terminado miren cómo le queda atrás ven que cuando lo dan vuelta no se ve la costura bueno acá se me ve pero porque me salió mal no importa pero lo demás quedó muy bien se lo pueden dejar así pero como que le falta algo si lo dejamos así no claro que sí le faltan los detalles porque con detalles se verá mucho mucho más lindo así que se lo vamos a sacar y les voy a enseñar cómo hacer los detallitos ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran obviamente no sé puntilla dentejuelas parches con formitas lo que ustedes quieran pero yo les voy a enseñar a hacerlo como el de Midori que tiene un moño de tul que me olvidé de mencionarlo en los comentarios porque es opcional no es necesario que se lo pongan si no quieren y el punto este que tiene aquí en el gorrito que le hace una forma muy graciosa también muy linda este punto se llama punto festón y es bastante fácil de hacer al principio por ahí parece complicado pero no lo es se lo vamos a hacer por el borde todo el borde del gorrito como ven ella lo tiene por todo el borde así que vamos a tomar el hilo blanco y vamos a hacer así vamos a empezarlo de atrás por adentro del gorro meten la aguja y la sacan por afuera enfoca la cámara la metí por aquí adentro y la saqué por aquí luego la vuelvo a meter por el mismo orificio pero dejo un poquito de hilo ven que ahí lo dejé el hilo y meto la aguja por ahí así y luego tiro en forma recta ahí ya tenemos el inicio del punto digamos luego voy a ir hacia unos centímetros al lado un poquito voy a meter la aguja para adentro la voy a sacar por afuera y voy a dejar también un lugar hilo o un aro de hilo para poner la aguja otra vez y vamos a tirar y luego de nuevo lo mismo por adentro me muevo un poco meto la aguja la saco por afuera la meto por donde queda el hilo y tiro y miren ven ya se está haciendo ahí el punto es todo hacer lo mismo meto por adentro saco por afuera meto por el hilo tiro muy bien aquí ya terminamos de coserlo y de hacer el detalle y ven como queda totalmente diferente le da otro aspecto aquí me ha salido mal me equivoqué pero no importa porque igual queda muy lindo ahora para el moño solamente vamos a agarrar una tira de tul y vamos a hacer un moño así así bueno perdí la tijera pero este exceso se lo tengo que cortar entonces les queda el moñito bien lindo y se lo pueden coser o se lo pueden pegar aquí en el extremo miren que mono que queda ahora les voy a mostrar fotos del gorrito con diferentes estilos para darle idea bueno aquí hemos terminado el gorrito todo al estilo Midori miren que lindo que quedó es muy lindo es muy tierno y puse el lisa toda de violeta como ven con el chupetito juego uy que linda y bueno eso ha sido todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más videos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo y déjame en los comentarios si te gustó este tutorial nos vemos chao y otra cosa que les quería decir es que el sábado a las 3 de la tarde en el carnaval de Don Torcuato que les voy a dejar en la descripción acá en la pantalla vamos a hacer una exposición de mi colección de muñecas o una parte de la colección porque no puedo llevar todas así que si quieren ir están más que invitados a pasar les voy a dejar todos los datos en la cajita de descripción eso es todo chao chao Gracias.